Hola TodoElectrónicos, en este vídeo os vamos a decir cuáles son los 10 errores más comunes al instalar nuestro sistema de cámaras CCT-V. Además, también os vamos a enseñar cómo solucionarlos por si os encontráis con alguno de ellos. El primer error que comete mucha gente es que no todas las cámaras Domo se mueven. Aunque tengan esta estética redonda, no todas giran la lente. Existen dos tipos de cámaras Domo, las de lente fija como esta, que una vez que se queda enfocando hacia donde queremos no se va a mover porque no incorpora un motor en su interior. En este otro caso, sí tenemos una cámara motorizada que se colgaría del techo y gracias al motor que lleva dentro permite mover la lente hacia los lados de forma remota mediante ordenador o aplicación móvil. Dentro de estas cámaras fijas hay algunas que incorporan lente motorizada varifocal, que significa que cuentan con zoom y se puede ajustar el ángulo de visión que cogen. Asegurarse que el grabador acepta la resolución de las cámaras. Es posible que cuando compres tus cámaras y vayas a conectarlas al grabador no te aparezca nada en la pantalla. Esto es debido a que hay grabadores que no soportan resoluciones altas. Una opción para no caer en este error es verlo en la pegatina de las cajas. En este ejemplo vemos como este grabador Geek Vision solo soporta hasta 4 megapíxeles. Otra forma de verlo online es fijándose en las características del equipo, donde normalmente se informa de esta limitación. En el caso de los grabadores IP hay algunos que, aunque pongan que aceptan 8 megapíxeles de resolución, solo soportan un canal a esta resolución, por lo que al poner más de una cámara la calidad de imagen será menor. Nuestra recomendación es que siempre mires las características antes de comprar. No todas las cámaras leen matrículas de coche. Cuando se instala una cámara de vigilancia hay quien piensa que podrá identificar la matrícula de un coche. Y esto no siempre es así. Dependerá de factores como la altura a la que esté instalada o la resolución de la cámara, entre otros. Para el análisis de esas matrículas tienen que ser cámaras especiales que soporten el software necesario para ello. Como vemos en las imágenes, las matrículas se ven perfectamente y a una gran resolución. Dejar las conexiones a la intemperie. En el momento en el que instalamos nuestras cámaras de seguridad hay que prestar especial atención al dejar los cables al descubierto. Con la lluvia o el calor extremo, las conexiones se dañan y esto provoca pérdidas de tensión y un mal funcionamiento de las cámaras. Para que esto no ocurra, puedes ocultar el cable por la pared o usar cajas de conexiones como estas. Vienen selladas con una silicona alrededor para que no entre el agua a la zona de las conexiones y permite que la instalación sea más duradera. Un ejemplo sería esta que estaría lista para atornillarla a la pared y la caja tiene unos tornillos que permiten levantar la tapa y es donde se queda recogido el cable con sus conexiones. Y por este lado tiene espuma donde se le puede hacer un agujero para pasar el cable que va a la cámara. También hay cámaras que incluyen unos protectores para proteger los cables del agua de la lluvia. La silicona donde irá el cable se mete aquí, donde iría el conector RJ45. Luego a este lado se pondría esta tapa y así quedaría protegida la conexión del cable de red. La imagen se ve muy oscura. Hay veces en las que se instala una cámara de vigilancia y la imagen se ve muy oscura, como si no tuviese infrarrojos de visión nocturna. Normalmente los objetos más cercanos son los que atraen los infrarrojos, dejando a los más alejados más oscuros. Por eso es importante que en la imagen no haya paredes cercanas ni elementos reflectantes que atraigan la luz infrarroja. La mayoría de cámaras de hoy en día traen los infrarrojos ocultos en una carcasa negra en la parte delantera. Por lo que, aunque no se vean, debes orientar la cámara teniendo en cuenta este sistema de visión nocturna. No utilizar la alimentación adecuada. Este punto es muy importante ya que la mayoría de las cámaras más sencillas van a 12 voltios y utilizan alimentadores de 1 o 2 amperios. En el caso de las cámaras motorizadas o con mayores prestaciones en cuanto a infrarrojos, sí requieren algo más de potencia y con un alimentador de 2 amperios te quedarás corto. Por eso se necesita un alimentador de mayor amperaje como por ejemplo este que es de 5 amperios. Para evitar este problema en tiradas largas de cable de red hay dos opciones, UTP y FTP. Desde TodoElectronica te recomendamos que uses cable FTP, especialmente si va a ir junto a otros cables para evitar interferencias. Otro punto a tener en cuenta es la categoría ya que cuanto mayor categoría tenga, mejor calidad tendrá a la hora de pasar la señal. Pitidos en el grabador al instalar el disco duro. A veces cuando se instala un disco duro en un grabador de repente éste empieza a emitir pitidos. Esto es debido a que el disco duro no está formateado. Para hacerlo conecta el grabador a un monitor con el disco duro dentro. Activa esta pestaña para seleccionarlo y haz clic en Inicio. En esta parte se puede seguir el porcentaje completado y cuando esté terminado haz clic en Finalizar. Las cámaras no se ven. Si conectas una cámara analógica con cable coaxial al grabador, lo conectas a la alimentación y éste a su vez a un monitor tal y como ves aquí, y aún así no consigues ver la imagen que recoge la cámara, es posible que no la hayas puesto en el formato adecuado. En el caso de las cámaras HitVision, tienen este botón con el que cambiar el formato de vídeo que emite la cámara. Lo más común es que poniendo el formato CVBS, que es el formato analógico, comienza a verse en el monitor. En otras marcas como Dahua no viene incorporado este botón. Entonces, en este caso, se puede usar este mando que se conecta a la cámara y al grabador y que permite, a través de estos botones, cambiar el formato de vídeo de la cámara. Es importante fijarse en que la cámara sea compatible con este mando, ya que no todas lo son. No colocar el cartel homologado en tiendas y espacios públicos. Según el Reglamento Europeo de Protección de Datos, las imágenes que capta una cámara de vigilancia son consideradas datos personales para todo individuo que aparezca en ellas. Este reglamento obliga a advertir que es una zona videovigilada. Para ello, se colocan carteles como este de PVC, que cumplen con la normativa y son obligatorios en establecimientos y lugares abiertos al público. Comprar cámaras PoE y el grabador no PoE. Al comprar un sistema de cámaras IP, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de grabador. Uno, que es PoE, y otro, que no tiene tecnología PoE. La diferencia es que los primeros sí que traen todos los puertos para cada cámara, como en este caso, que es un grabador para cuatro canales PoE, y cada cámara va conectada a cada uno de estos puertos a través de un cable de red como este. Este otro extremo va conectado al puerto RJ45 de la cámara. Por otro lado, en los grabadores que no son PoE, debes saber que las cámaras no se pueden conectar directamente al grabador, por lo que si has comprado cámaras PoE y tu grabador no lo admite, no las podrás conectar directamente. Para solucionarlo, debes poner un Switch PoE que se conecte mediante el cable de red al grabador y hacer lo mismo con cada una de las cámaras. De esta forma, el grabador recibe las imágenes de las cámaras y las almacena en su disco duro. Además, gracias al Switch podrás poner las cámaras de vigilancia a más distancia. Y estos son los errores más comunes al instalar un sistema de videovigilancia. Si quieres aprender más, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones con la campanita. Y si quieres ver alguno de los productos que aparecen en este video, entra en este enlace que aparece por aquí o en el que tienes abajo en la descripción del video. Y si tienes cualquier duda, puedes dejárnosla en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!